y estamos aquí gente con un full ECA 55% con defensa equipada con Vegeta así que vamos a intentar poner a Vegeta y a Goku juntos para que puedan hacer este para que ellos puedan trabajar bien así que empecemos si te gusta lo que estás viendo aquí en el canal denle like suscríbanse al canal hemos llegado a los 50 50 subscribers y en verdad estoy extremadamente agradecido por su apoyo y pues todo lo que he hecho por último año desde que empecé a hacer todos estos y entienden 2.6 por el amazing Vegeta es que no tengo esos links junto con Goku pero tener a Super Saiyan 4 Goku en mi campo ahí voy a dejarlo porque sí sí ahí lo voy a dejar porque es lo más es lo más obvio lo más opcional si es que me si es que llego al próximo turno a que ver ahí este sí 45 wow muchísimo si puedo llegar al próximo turno rapidito para que vean todos esos links junto con Totem Trance este si es que no creo que lo pueda ahora me pongo a pensar no creo que llegue porque ahora me pongo a pensar no creo que es para el otro turno más arriba para hacer que ellos puedan linkear eso ha sido el tema de este muy ok ahora tenemos a Totem Trance junto con Vegeta miren ese attack stat impresionante vamos a ver solamente está cogiendo cuatro links junto con este Totem Trance y el Super Saiyan Trance que indefinitivamente necesitamos un Trance nuevo a un base form Trance que se pueda transformar en Super Saiyan que sea un support unit y eso o sea eso ayudaría muchísimo para el GT Hero Super Saiyan 3.2 millones por Vegeta ya quiero ver bueno los he visto o sea los he visto dos partes no quiero hacer GT Hero con ambos Super Saiyan 4 y por y por bastantes y muchísimas razones de por qué así que ahora mismo estamos vamos a hacer Union Super Attack y entonces vamos a mantener la PyCon con Neo junto y he tomado una buena cantidad de healing PyCon empezando a hacer sus dodge no hizo dodge aquí un poquito no me lo esperaba ok ok los throw the PyCon y BAM ok mantener a el y a Neo es la mejor opción que tienes que hacer aunque no importa y como ellos son parte del Freeza Army y Freeza Force ellos van a coger más daño y la defensa de Goku va a estar bien alta, ok, y el niño está muerto, muy bien, oh adicional, nice, ok, perfecto, la defensa de Goku está bien alta, vamos a ver cuánto está, wow, los links todos están activos excepto por Shocking Speed y Same Pride, y aún así ellos van a destruir al Ginyu Forge en este turno, vamos a verlo, mi vida no está lo mejor, wow, 30, ya mucho, no tengo a Whis y no impure a hacer un Dokkan Attack, ok, 3.6, y Vegeta va a coger Vile más, más alto, esto ya es Botter como si fuera nada, here we go, Super Galactic Kick, impresionante, muy bien, oh, próximo ataque, muy bien, muy, muy bien, buenísimo, voy a coger un poquito de Ginyu porque el Gordo, yo no te imaginas que el Gordo me coja y me haga un Zuban y me mata, esto sería tan humillante, demasiado humillante, bueno, ya terminamos con el Ginyu Forge, mi vida está menos normal, mucho menos, entonces, estoy así en mi vida, la piquita es demasiado, demasiado debajo, ya no puedo decir que me hace falta, ya no puedo decir que me hace falta, you know, Whis, debía haber traído Whis, pero bueno, ok, tengo, esto es bastante, esto es mucho Ginyu, si, mínimo 40, ok, esto, esto es Super Battleers normales, esto no es extremo, ellos me estén quitando una forma que me quieran matar de una, sé que en su 12 Super es que cuando saca sube defensa, wow, y yo no mire si ese, si el tiene, sabes, no vi que, que el tenía, cuál es la palabra, no, ah, o sea que ahí está casi muerto, mucho más, ok, uff, ok, estoy en una pequeña situación difícil ahora, mi cantidad que tengo de vitalidad, no creo que sea suficiente, pero, piensa es tan alta, pero debo tomarlo, miren, medidas, drásticas, solamente que no, maten a Pycon, por supuesto, si me maten a Pycon, voy a estar, bueno, si me golpean, voy a estar bien muerto, ok, ok, va a dar el turnero, son Mystic Flash, muerto, creo que él también va a estar muerto, vamos a ver, Super Galactic Kick, cerca, es decir que Vegeta tiene, defense, y definitivamente voy a cogerlo, y no tenía de otra, y nada de otra, y voy a terminar matando, matándolos a todos, si hubiera sido al final, si hubiera sido al final, hecho eso fue un asesinato, un asesinato, bueno, poderlo después, sin Whis, porque si, o sea, si pongo a Whis, es como que pues, sería muy dependiente de Whis, que hiciera todo el server, o sea, hice bien, en no añadir a Whis, en el equipo, ok, ahora vamos a esto, eehh, voy a intentar matar a Pugin, tengo Health, Picon, este demás, oh, exacto, Picon está haciendo el trabajo, que debe hacer, que es freaking damage, pero si que tú quieres a Picon, que sea finalmente para, evadir, y bajar defensa, ayo, bajar el ataque, aquí, BAM SON, ajá, y, muy bien, Neo, Neo no va a coger, ha hecho nada, y esto, uff, hizo algo de daño, hizo algo, hizo algo, ok, o de nuevo, con los, Super Saiyan Forge, mmm, si, debería, destruir a, Bojack, ahora mismo, no coge mucha vitalidad, tampoco, si, voy, por alguna razón, un Bojack, que está atacando, oh, my God, oh, no, 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 algo pasó gente, se me llenó, se me llenó, la memoria, disculpenme, lo siento, mi memoria, se llenó completamente, en realidad, no me esperaba esto, cuando no está en corte, eso fue lo que pasó, no te creo, mi hermano, no te creo, no te creo, no, wow, literalmente, mi disco, mi disco, se llenó, no te puedo creer, el brodel, no te creo, mi hermano, se acabó de llenar, el disco, que horrible, que horrible, ok, creo que ya terminé, voy a usar el active skill, de GT, GT Goku, ok, esto será todo, Vegeta fue impresionante, no me cabe duda, fue muy bueno, este, voy para Normal Super Battle Road, con, con el SDR, Super Saiyan 4 Goku, y ya veremos, con ese team, va a ser un poquito mejor, este, pero nada gente, esto fue, parte del video, y, que puedo decir, ah mira, confijé con, no, lo saqué, jajaja, olvídense, ah, eso, lo verán en el record, eso que, gracias, gracias por, por verme hoy, lamento por ese corte, que pasó, eso, a eso fue algo, un profesional, o sea, no fue profesional, son cosas que pasan, como vaciar mi disco, completamente, así que, verás gente, gracias por, por pasar por aquí, y, yo me voy, bye,